Bienvenidos a CNC Noticias, nos estás escuchando como siempre en la 91.7 FM Pucarala, radio que se ve para toda la provincia en el canal 906 de ViuTV como CNC Canal de Noticias Chilecito. Hacemos este programa Sergio Gaitán en la consola de operaciones, Edito Ortiz en la producción general y quien les habla, Tamara Ormeño. Te hacemos compañía hasta la hora 21 con información, entrevistas y muy muy buena música y en el día de hoy empezamos un poquito más tarde porque estábamos preparando el estudio para poder recibirla a ella, la verdad, una gran visita en nuestro programa para deleitarnos con su música, Cristina Velasco. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias Tamara, gracias a Chilecito por este hermoso momento y este encuentro. Bueno, Chilecito ha sabido ser cuna de muy buenos cantautores, de muy buena música, tanto de gente de acá como gente que ha sido adoptada por nuestra región, por nuestro paisaje, a la cual a través del arte le ha demostrado mucho amor. Sí, la verdad que ha sido tan solo en la música, sino en la poesía, en la pintura, en todo lo que se llame arte, ¿no? A mí siempre me ha deslumbrado esa parte. Y si bien soy nacida en la Rioja Capital, pero he vivido 15 años, todo el mundo me conoce, sabe quién soy. La que siempre está despeinada, o sea, la informal de siempre, pero siempre cantando, ¿no? Ya son 57 años en la profesión, sin cortar, sin parar. Y bueno, y los años que te van empujando también, te van acompañando a continuar con todo esto, ¿no? Exactamente. Y no solamente a continuar de manera individual, sino también a transmitir ese amor por el arte, por la cultura, por la música, sobre todo, a otras generaciones. Eso es lo que más me interesa, lo que siempre me interesó a mí, perdón, es eso, justamente la cultura, porque de fama, ¿no? No sé lo que es la fama. La fama no sirve de nada si no hay afecto. La fama es que te conozcan multitudinariamente, ahí está. El son no me tiene mal, tecla. Y bueno, pero no vamos a hablar de eso, hablemos de cosas bien positivas, como es decir que estamos acá, listos para recordar, porque Chilecito me ha dado mucho, yo siempre agradezco a Dios y a la vida cuando me ofrecen este techo, que es este cielo de Chilecito y estas montañas que tanto uno extraña, estando lejos de estos lugares, ¿no? Pero tengo la suerte de estar viviendo frente a un cerro, allá en Río Ceballos, y en las sierras chicas, no son cerros, son sierras. Pero sí están al alcance también de la mano de uno, de estar cerca, pero no es lo mismo. Pero es como decir, no, no está todo ya, no estoy viendo algo de cerros. Claro, es la añoranza, ¿no? Córdoba tiene hermosos lugares, eso no lo vamos a llegar. Sí, sí, sí. Bueno, pero acá hay, creo que, mirá, cada lugar tiene su encanto, tiene su magia, la naturaleza misma se expresa y se manifiesta cada día, cuando sale el sol, cuando podemos alabar y decir, oh, qué linda es la vida, ver esta belleza, este pajarificante, esta planta que está creciendo, ver lo que sucede a tu alrededor, es hermoso, es hermoso, ¿ya? Para quienes lo contienen. Exactamente. Algo que a mí siempre me ha gustado de mi ciudad es todos los cerros que están a nuestro alrededor, que es como que nos abrazan y en famatina imponente cada amanecer, incluso cada atardecer. Claro, bueno, eso es lo que yo siempre dije, que Chilecito es, digamos, estamos en, es un marco, porque estamos al medio, somos nosotros dentro de lo que estamos, como un cuadro. Y el marco nos dan los cerros, esta belleza algo inconmensurable que uno puede, y tiene la dicha de estar en un lugar, y mucha gente muere por estar en un lugar como este, mucha odio, dice, oh, dichosa que podés, bueno, pero, qué sé yo, así como mucha gente dice, oh, dichosa que estás viviendo en el mar. Pero, es lo mismo, ¿no? Uno ama el lugar donde está, y donde ha dejado muchas cosas, muchos afectos, muchas cosas bien puntuales, y que ha sido motivo de inspiración. No digo de inspiración, porque alguna vez alguien dijo que no había inspiración, sí, lo que hay es un mandato. Cuando vos sos contempladora de las cosas que amas, sobre todo con lo que es la naturaleza, la gente, el común de la gente, ¿no? Sale solo, sale solo todo. Se puede escribir, se puede armar tranquilamente música y palabras. Bueno, y dentro de esos mandatos, has sabido ser cantautora de grandes temas, de grandes canciones, bueno, no inspiradas, pero sí en este mandato que habla... Sí, sí, viendo, esto es justamente como Chilecito, principalmente a Junio, que fue uno de los temas que empecé a cantar acá, un 2 de febrero del año 2000, yo empezaba a cantar este tema acá en Chilecito, en el día de Chilecito, me acuerdo, acá se hacía en la plaza, y lo presenté por primera vez, y lo había compuesto hacía unos 20 días, al ver la imponencia del Velasco hacia la derecha, ¿no? Al salir a la puerta a las 6 de la mañana de la casa donde estábamos nosotros viviendo, en Barrio de las Montañas, y he visto esa preciosura, ¿no? Cuando empezó a crecer el sol, el calor, inaguantable, 6 de la mañana no corría ni una brisa, y vos veías hacia la izquierda, lo tenías alfabatina, y era como ese abrazo, como vos dices, pero entre dos cerros que están de un lado y del otro, pero que se manifiestan a favor de un pueblo, a favor de un lugar, y están para que lo admiremos, ¿no? Ahí de ahí nació. ¿Te parece si le escuchamos un poquito a la canción? Un poquito, sí, un poquito puede ser. O sea, es que es medio... Cantar a la mañana o cantar a la tarde es como uno cantar. Muchas veces uno dice buenas noches, ¿viste? Porque está acostumbrado a siempre las peñas. Hay las peñas, sí. Bueno, esta samba es así, la compuse, como te digo, en el 2002, y bueno, me ha dado muchas satisfacciones porque la he llevado por todo el país, fuera del país también, y acá también sé que la cantan, y sé que les gusta mucho, así que, bueno, la vamos a cantar como Dios me ayude a la fiesta ahora. En medio de los cerros, suelo de viñas, cardón y piedra, se alza mi chilecito, tierra chayera, tierra chayera. Se alza mi chilecito, tierra chayera, tierra chayera. El cordón del Velasco y el Famatina, el Famatina. En un abrazo al valle, qué cosa linda, qué cosa linda. Chilecito, sos puro encanto, quiero amanecerme con mis amigos cantando. Chilecito, te quiero, sos mi terruño riojano. Vamos con la otra, o la otra dejamos. Eso, bueno, entonces. A todos los amigos del chilecito que siempre me preguntan, y me hablan, y me saludan por esta zamba, con mucho cariño para ustedes, amigos. Allí en la piel curtida de nuestra gente, de nuestra gente, soles de sacrificios que no se olvidan fácilmente. Y en mayo la patrona, mi Santa Rita, mi Santa Rita, regalando imposibles junto a la fe de los que caminan. Chilecito, sos puro encanto, quiero yo amanecerme con mis amigos cantando. Chilecito, te quiero, sos mi terruño riojano. Cristina Velasco con nosotros, interpretando Chilecito, mi terruño. Una de las canciones quizás más lindas que hablan de nuestra ciudad, con mucho cariño. Hay muchos temas lindos, no, todos. Mira, mientras se escriba con el corazón y el sentimiento, todo es lindo. Lo mío simplemente es un aporte más a lo que ya estaba, y bueno, y seguirán otros escribiéndole también, porque hay mucha gente que tiene ese carisma, y hay muchos valores, muchos valores muy lindos. Hay muchos jóvenes que se están despertando ahora, para los chicos que a lo mejor han sido alumnos cuando yo estaba acá, y bueno, y ahora los veo cantando, y siguen cantando, y eso me da mucha alegría a mí. Sí, este Chilecito, mi terruño es algo muy, muy lindo para mí. ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te interesó la música? Mira, siete años tenía cuando empecé a cantar En Noches del Guitarrero, era un programa que se emitía por LB14, Radio La Rioja, que era conducido por un gran compositor y cantor como era el Pelado Soria, con él, que él es mi padrino artístico además. Ahí comencé yo a cantar esos primeros temas que estaban de moda, me acuerdo, La Luna Viñatera, que le canta Bernan Figueroa Reyes, El Tate está viejo, que esos temas viejísimos, pero siguen vigentes porque son temas hermosísimos. Algunas Chayas de los Alba Racín, y de Oyora también, y bueno, comencé a la ciencia, y ya a los 11 años ya largué profesionalmente, digo, ¿por qué es el momento en que a vos te pagan para actuar? Ahí lo di como sentado, digamos, a ese espectáculo que se hizo en el Club Riojano de La Rioja, en la ciudad capital, y bueno, ahí conocí a los hermanos, además al dúo Velardes Vergara, uno de los grandes compositores de tantos temas, y bueno, tuve la suerte de estar ahí, como yo cantaba el vals a mi Rioja también, estaba la hermana de Enrique Carvel, que era uno de los autores también, creo que de la música, de la letra de este vals, tan emblemático para los riojanos, y ahí comenzó, y ahí no paré más, no paré más, creo que llegué, desde luego a los 12 años, 13 años fallece mi padre, 12 años, me quedo sin el sostén en el que me acompañaba, paré ese año nada más, y luego seguí, seguí, y bueno, continué con otra expresión musical, que era el rock en la Rioja, gané un concurso de música, era por rock, era pop, ahora ha sido, pero acompañada por un grupo de changos en la Rioja, number five se llamaba el conjunto, y ganamos, y fuimos a Buenos Aires, tuvimos 15 días en Buenos Aires, en el primer encuentro de la música argentina, año 1960, y a ver si, sí, 68 más o menos, y así empezó, y no paré. Hablamos de mucho talento, a una edad tan precoz, pero también imagino el estímulo que habrás tenido en tu casa, recién lo mencionabas a tu papá. Por mi papá, por mi mamá no, por mi madre no, no, no te creas, no, cuando hay una vocación muy firme, no hay quien te pare, no, no hay quien te pare, no, mi mamá nunca quiso aquí cantar, creo que me fue, creo que mi madre me escuchó cantar, y eso es que tenía yo una voz tan bella, mi madre, una voz angélica, que únicamente cantaba en misa. Yo me asombré cuando la vi en un espectáculo, cuando presenté por primera vez mis temas de música contemporánea, allá cuando tenía 23 años, la vi sentada, casi me doy una, no podía cantar, porque nunca me fue a ver, nunca, no, no, no quería que me dedicara a cantar, y bueno, esto es muy fuerte, le dije, después lo comprendió, lo entendió, y así pasó mi vida, y bueno, me casé con un músico también, mis hijas también son músicas, las dos, mi yerno también, y toda la familia, tengo un nieto de 5 años que canta también, que está haciendo sus pasos en Córdoba, pero así, no porque uno quiere que los dé, sino porque, dice, abuela, yo, estás cantando, yo subo y canto con vos, y ahí en YouTube lo pueden ver, Agustín con Cristina Velasco, un 5 de enero, con 5 años se me presentó a cantar la Samba del Carnaval, casi me da un ataque, y desde entonces que está cantando este folclore también. Lo llevo en la sangre y también en el corazón. Sí, es una pasión que tiene, yo lo apoyo en todo lo que sea, pero quiero que ellos estudien, aprendan, jueguen, cuando tengan esas ganancias, abuela, yo siempre quiero cantar, quiero cantar y canta, ahora está aprendiendo guitarra, que le estamos haciendo guitarra a nosotros, así que, estoy en Córdoba, así que, qué sé yo, es hermoso. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera? Lo más difícil, primero, la muerte de mi padre, que fue la persona que me respaldó siempre, es una persona muy especial, muy querida, por mucha gente, un judío espectacular, un hombre que entendió lo que yo quería. Y luego, en la parte profesional, ya como cantante, que me dediqué de lleno a esto, porque es lo que hice siempre, toda mi vida, es esto, ha sido el hecho de que te vayas a Buenos Aires en un momento en que deberías estar haciendo difusión y siempre están los pequeños, los pequeños, grandes obstáculos que te da la vida por ser mujer. El hecho de ser mujer y no tener a veces el acompañamiento necesario que esté con vos, una persona que esté detrás tuyo, en tus cosas, se ha hecho muy difícil. Y bueno, yo me he dado con muchas cosas muy lindas, mucha satisfacción estar en canales de televisión como en el programa de Hoy Mateico, por ejemplo, Hoy Otoño, Pink en la Noticia, del Archivo de los Ábalos, y justamente hace dos días falleció el Vitillo, que fue el que tenía el programa. No me acuerdo la verdad en qué año era que lo hicimos. Pero luego, sí, incursionar, sí, en los canales fuertes de aquel tiempo, en la televisión, pero hasta ahí no más, porque las productoras que había en esos momentos o las intenciones que había no eran muy buenas, había que pegar la vuelta, no había otra, había que pegar la vuelta. Pero no obstante, pienso que hasta el día de hoy sigue ocurriendo eso, ¿no? Está, ahora, ahora eliges. Siempre, siempre se eligió. Yo decidí a jugarme por la familia y volver a, con todo esto, y hacer, y volver a la riego. Es que me imagino, y la pregunta inicial iba apuntada hacia eso, siendo mujer, en la época en la que empezaste tu carrera profesional, migrar de tu terruño, lo que significa, el desarraigo y demás, seguramente te habrás encontrado con muchísimos obstáculos. Muchos, muchos. Y con muchas cosas buenas también, no tan solo así. Hay muchas cosas buenas como por ejemplo, uno dice cuando el tren pasa una sola vez y lo perdiste, y chao. Yo perdí dos grandes oportunidades buenas. La primera fue, me acuerdo, un viaje a Japón, muy importante, de tres meses, una gira muy linda, pero como mi madre no me dejaba cantar. ¿Eres joven? No, ¿qué joven? Yo tenía 23 años. Ah, ¿sí? Y no, no me autorizó, no, no es que no me autorizó, no quiso que me fuera y no quiso, no quiero saber nada. Bueno, respeté esa decisión. Vos sabés que en las provincias de nuestro país el matriarcado es muy fuerte y en esos tiempos más todavía. Yo soy una mujer ya grande, ya tengo mis años, ya no tengo ningún problema en decirlo, tengo 67 años. Así que estoy más cerca de los 70 que de los 50. Así que no, pero eso, eso va, ahora es muy distinto a todo. Es más fácil de todo ahora una criatura de 5 años ya puede grabar tranquilamente un CD. Sí. Ya entra un estudio de grabación, yo tuve que esperar hasta los 26 años para entrar a un estudio de grabación en Pira, en Córdoba y ahí grabar todos los CD que he grabado hasta la fecha como canta autora. Pero las cosas buenas, sí. Y otra, una oferta que me hizo el maestro Ariel Ramírez estando en Buenos Aires en este encuentro de la música argentina sobre hacer mujeres argentinas mirar a vos, mirar a vos las cosas que uno también deja de lado, ¿no? Porque, por esas cosas como yo te decía y sinceramente las digo porque esto es una charla bien informal y a la vez formal porque uno se maneja con la verdad. Me decía, me escucho cantar a mí en ese barco que paramos en el parco Ciudad de Buenos Aires y me decía, mirá, mirá, mire, señorita, dice yo necesito ese timbre de vos para un trabajo que estoy haciendo y que ya sabía que no, iba a ser factible y mucho menos irme a vivir de Buenos Aires, menos, menos. No, le dije que no podía, sinceramente, que tenía toda mi vida en la río. Así que perdí esa oportunidad. Con los años nos encontramos con la de Oya Mírez en Radio Nacional ya a los cincuenta y pico de años nos encontramos y le hice recordar y ha sido muy lindo, ha sido muy linda ese encuentro y me dice, no me diga que usted, sí, yo soy, todavía tengo su tarjeta, le dije, me dejó una tarjeta que lo llamara y bueno, yo estoy. Pero imagino que habrán venido otras oportunidades. hermosísimas, bellísimas, sí, conocer, por ejemplo, conocer el país, prácticamente todo el país, pienso que no lo podría haber conocido si fuera por mis propios medios, no lo hubiera conocido nunca, por lo costoso, por lo difícil de la situación de poder viajar, pero sí, viajé por todo el país, también en países limítrofes y bueno, y ahí estamos, pronto a hacer un viaje más importante todavía lejos, muy lejos ya, vamos a esperar un poquito de tiempo y si Dios me da vida, ya lo vamos a tener en cuenta para esto a este fin, al año que viene, si Dios quiere, estamos haciendo algo más, más grosso ya, bueno, esperamos, y de paso para conocer, me parece muy bien, esperamos poder tener la conexión el año que viene, pero por supuesto, sí, de donde estén, se esté charlando y comentando, sí, pero por supuesto, sí, eso ya prácticamente es un hecho, así que vamos a ver qué va a pasar al respecto, pero por lo menos estamos, estoy feliz de poder estar junto a Kike, mi marido, que es quien hace la parte de bandoneón, Kenas, guitarra, y bueno, y músicos que tengo en Córdoba y músicos que tengo acá cuando vengo a actuar a la Chaya o tengo cerca de acá, de la Rioja, los llamo a mis muchachos, ¿no? Seba Alceba, Alberto, y junto a mi marido, bueno, conformamos, Cristina Velasco, si la Cristina Velasco puede ser de zona, no hay ningún problema. ¿Hay alguna canción que no hayas compuesto vos, pero que sea tu gran amor, que te gusta interpretar siempre? Hay muchos temas, ahora de grande más todavía, ¿no? Es que dentro del folclore y no tanto también del folclore, me gustan mucho las canciones también de otros autores como Alberto Cortés, pero sí, sí, hay una zamba, por ejemplo, que me gusta mucho, que es zamba de carnaval, de J. Castilla, y bueno, esa es una zamba a mí que me pone los pelos de punta, ¿no? Y la canto, la canto así. ¿Te parece que la escuchamos un poquito? Bueno, un poquito, sí, la primera, hasta la primera, a ver. Vengo desde el olvido, todo serrano, volver si mato penas carnavaleando, volver si mato penas carnavaleando, me anda faltando plata, chicha y coraje, y la Mira. Y un empujón del diablo pa enamorarte y un empujón del diablo y un empujón del diablo pa enamorarte. Carnaval escarnatero, La chicha y la albahaca llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna en galope tendido Por ver si mato pena Cadena o bañando La enplendia voz de Cristina Velasco interpretando Zamba del Carnaval Si una canción se nota mucho la emocionalidad También cantan las zambas además, me gusta mucho la zamba Una de las preferidas de esta, pero me gusta mucho cantar zamba Y zamba riojana, hay muchos autores riojanos que no se difunden los temas Que en ese tiempo si se difundía como zamba chamical, como maranzán, como chepe del sur Como zamba, se llama, es el título de una zamba, así se llama zamba Que es bellísima también Y yo me acuerdo que tenía, iba a la escuela y la cantaba con el conjunto Que éramos las torcasitas porque éramos tres chicas El primer conjunto de mujeres de la rioja la hemos compuesto Junto a mis compañeras, Delia Barrio Nuevo Y también a, ay por Dios Ve, ve, ve los años, no pasa nada, ve el cuente Este, pues Mari Díaz Dana y yo Hemos inaugurado Canal 2 Teleplay La Rioja En esa fecha, en ese tiempo, teníamos 13 años Y bueno, somos, digamos, pioneras en esto, ¿no? Y hemos cantado tantas cosas lindas Me acuerdo que nos pagaron con chicles Adam Caja y caja de chicles nos regalaban Y Crush, nos daba por un mes una promoción de Crush Para la familia porque eran los que Estaban patrocinando el programa Y, digamos, a la salida al aire de Don Peyretti Que era el dueño de Teleplay Canal 2 La Rioja Quizás lo que ha pasado también con el folclore rojano Y con los artistas es que ha habido quizás una etapa Donde no se ha generado, no se ha difundido Este, demasiado, ¿no? Nuestro folclore, o sea, no quiero subestimar No, 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 es cierto Porque, no, lo que pasa es que Todo, todo era Buenos Aires Y creo que sigue todo siendo Buenos Aires, querida Ahora porque uno tiene más libertad O me encanta ver esos jóvenes Que son tan, este, directos Y disponen y se van, agarran la guitarra Y se van, me voy a Buenos Aires, me voy a Europa Me voy a donde sea, a cantar, a donde Pero antes no, antes no O sea, que como que no se practica más el federalismo Estamos muy, muy, muy lejos De llegar a los centros Más, más importantes, digamos Como ser Buenos Aires Y sobre todo de difusión Porque Buenos Aires siempre está centralizado Todos los medios de difusión Bueno, eso por un lado Y luego, bueno, sí Hay una camada muy linda Que fue la, esta camada de Este puedo decir, de la mía De muchas changos que todavía están Con Flor de Cardón Que comenzamos juntos Con los romanceros Otro conjunto de La Rioja Todavía está mi amiga La Charito Callizo Que le digo yo a la Charito Charito Callizo Era integrante de ese conjunto Y bueno, el Flor de Cardón Con mis amigos queridos Que todavía, este Bueno, hace muy poquito Se nos fue ella Quique Sotomayor Y uno de mis grandes amigos En ese tiempo cantábamos juntos Teníamos nueve, diez años Claro, y vernos ahora Yo lo vi un mes antes Que el fallecido estuvo en mi casa Y cantamos juntos Tengo un video precioso con él Cantando justamente esas ambas yohanas De autoras de Frega De Oyola Que casi no se escucha Casi a hoy no se escucha Hoy no se escuchan, sí Yo creo que están siendo rescatados Últimamente Porque lo que iba es que Quizás hubo ese tiempo En el que no se generó nada Este, a grandes rasgos Pero que ahora se está renovando Este, hay una nueva camada De artistas que Este, están fusionando El folclore con nuevos géneros Y están llevando La Rioja Hacia otros ángulos Sí, esto es cíclico Lo que pasa es que Hablar de un conjunt Hablar de un cantor popular Que haga folclore No que haga pop Vamos por eso O sea, yo soy una defensora Del canto popular Del canto folclórico Porque si no Es muy fácil Le canto una canción Yo también te puedo cantar canciones Que se tenga así Y tengo muchas también Pero para otros muchachos Que cantan Y qué sé yo Pero Estamos hablando de folclore Lo que es nuestra música folclórica ¿Me entendés? ¿Y cómo definirías Nuestra música folclórica? No, es que la música folclórica Es única No tengo por qué definirla Ya está Ya está establecida Es el gato La chacarera Es todo Ahora que vos puedas Darle algunos ingredientes Ponerle Algunos Este Instrumentos a veces No convencionales O si Depende del gusto De cada uno No sé qué practicar Me encanta Que haya esa evolución Pero que Que se respete La esencia Folclórica Que yo veo que eso En algunos No lo noto Y no estoy hablando De Yojano Estoy hablando En general De músicos nacionales También Pero Y ahora Hace falta Que Que los Grandes Que ya los viejos Estemos Dándoles Esa posibilidad De hacerles conocer Zambas Y Y temas De músicos Yohano O ir a los archivos Y ver Ahora que es tan fácil Con un teléfono Encontramos todo Encontramos todo Entonces O hay también jóvenes Y hay muy buenos talentosos Jóvenes que escriben Y que componen Como hay muy buenos guitarristas También Mira La Rioja En general ¿No? Toda Toda la provincia De La Rioja En toda la provincia Que yo Yo he conocido Cada músico Querida Que diría ¿Qué estás haciendo acá querido mío? ¿Qué estás haciendo acá? Y bueno Es el no poder llegar El 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 ver que no tenés el apoyo A veces oficial Que por ahí Este Se endeudan con un número Grande ¿Eh? Eh Porque Porque todos nos gusta Y no les dan la posibilidad Y por menos plata Que con ese Con ese dinero Te lo juro que entrarían Por lo menos Veinte conjuntos O veinte solistas Exactamente Eso siempre lo dije No tiene que estar Año Este Lo que nos ha demostrado Chilecito Es que hay muy grandes Muy buenos artistas Este Hablo de Chilecito Porque conozco a muchos Sabemos de un Un grupo de baile Que ha hecho su gira Por Europa Recientemente Y de que decidieron No quedarse allá Sino que Volver acá Porque si bien La experiencia fue muy bonita Y la pueden volver Este A retomar Sí, sí, sí Reconocen Este Que lo que de verdad aman Está acá en Chilecito Y de que No tienen nada que envidiar Ni a Buenos Aires Ni a otros lugares Porque hay muy buen nivel Hay muy buena calidad De artistas Por supuesto Que sí Siempre Siempre lo dije Siempre lo dije Acá tenemos cantores De primerísimo nivel También Muy buenos cantores Amigos Queridos Y bueno Y ojalá que Que haya Y que siga Y que siga Proliferando ¿No? Esta buena camada De jóvenes Y de niños Que los padres No crean que Porque el niño Le pide una guitarra O quiere cantar Eso es sinónimo De un trago de vino O de un vaso de vino No, no es así No Se equivocan Por lo menos Muchísimos alumnos He tenido Y no he visto Esa Digamos Eso De si lo hago Porque me voy a cantar Porque me voy a una guitarra A cantar Me voy a ir a colochar No, no El que canta El que le gusta cantar Lo canta Y respete Y sigue Y continúa Por ahí No hay medios No hay forma Y a veces te cansan también A veces te cansan Esto es muy duro Querida A una vez Alguien Me sabía decir A una vez Me preguntaron Si de qué trabajaba Y bueno No sé cantante No, no Ya sé Pero en qué trabajaba Si vos supías Lo que es ensayar Si vos supías Lo que tenés que tener En cuenta Que tenés que comprarte Un encordado de guitarra Que es caro Cuanto más De un bajo De un charango Que no es fácil Entonces Siempre ha sido La cuestión económica Y por eso digo Que el Estado Jamás debería estar Digamos Con las grandes cosas Sino Con la gente de su pueblo Con la gente de su pueblo Y dignificar ese trabajo Dignificar El artista debe ser pagado Siempre ¿Tienes que contenerlo Tanto desde que empiezan? Sí Cuidarlo Cuidarlo No cerrar las puertas Porque no es de un partido O de otro Porque eso Hasta ese punto Hemos llegado Te digo Porque me han pasado a mí Entonces Es decir No Yo Apolítica Totalmente No quiero saber Nada de nada Yo siempre Mientras vos Hagas bien las cosas Y tengas Y ser buena persona Yo pienso Que digas Siempre A todos lados Pero Muchas veces Se cierran las puertas Y no se abren Te lo juro que no se abren Por Por mezquindades Ya basta Basta De mezquindades Ya está A ver Es hora de De poner De dar más amor De generar Otro tipo de cosas Y otro tipo de espacio Por supuesto Yo siempre veo A muchos amigos A muchos artistas Que les cuesta mucho pulmón Generar los espacios Claro Generar los eventos Por supuesto Para poder difundir Lo que hacen Por supuesto Por supuesto Mira yo hace Hace 15 12 años Traje Un conjunto De Buenos Aires De San Miguel Que estuve En el Chayero Que se hizo acá Era el primero Y fíjate Que estos chicos Yo los conocí En Cosquín Y hace 18 años Que los conozco Bueno Ahora están Ya en la sexta Gira por Europa Están ahora ya A noche de mayo En Portugal Estoy en contacto Con ellos Y cuando vienen Acá a Argentina Hacemos la gira Por Argentina Con ellos La parte Fulcórica Y buscando tango Hay tangos Y cantos folclores Y fíjate Que ellos van Y los llaman Y están constantemente A Turquía China Alemania Están en Portugal Están en España Van Bueno están tres meses Vuelven Gracias a Dios La voz del folclore Siempre lleva Impregnada Nuestra identidad Pero hacia adentro Hay como un rechazo Esa identidad Y cuando uno sale afuera De pronto La gente de afuera Lo ama Pero hacia adentro Hay como una especie De rechazo Y no lo digo solamente En la música O en el folclore No En todo En todo Que signifique Argentina Porque no es Tan solo Pensar O ser argentino Hay que sentir Ser argentino Sentir Que soy argentino Muchas veces He visto Muchas veces Por televisión Cuando están en los partidos Mamá Que yo ahora Cuando canta el himno Estoy seguro Que acá No lo cantan Ni a palo Y sucede Pero no solamente En eso Sino también Nuestra identidad Como riojano Me he pasado Hablando Entrevistando A mucha gente Hablando acerca Del paisaje Lo que le ha costado Nuestro paisaje Imponerse O recobrarse De a poco De la avenida De especies exóticas Lo que ha pasado Con el turismo Que se está renovando Últimamente Y esta recuperación De nuestra identidad Creo que el folclore También tiene mucho Es una responsabilidad De todos El folclore Es el conjunto De las costumbres Que tiene cada pueblo Es el folclore Cuando hablamos De folclore También hablamos De la música Folclórica Yo como Quien está haciendo Música Bueno Que ame Su lugar Y haga música De su tierra Y que la lleve A conocer Ese es el Ese es el legado Y eso es lo que yo Por lo menos Siempre lo tuve en cuenta Y lo sigo haciendo Hasta ahora Este donde esté Chiesito Miteruño Está por todos lados Por todos lados Este Ayer Una señora Me habló en la calle No la conozco Me dice Señora Dice Yo sé que usted Es Cristina Velasco Me dice Yo quiero decirle Que mi hija Que vive Dice En Europa Dice Me mandó Sus amas Porque yo no sé Dice Cómo se busca Dice Y porque Sus amas Me gusta mucho Yo nunca pensé Que la iba a conocer Así que la pongo Todos los días Me dice Mi hija Ella la escuchan siempre Dice Pasan por una radio También En España Bueno Dice Hay mucha difusión Y mucha afuera Siempre Que tengo Y tengo muchos amigos Afuera Y buenos amigos Pero Lo importante Es que vos Acá Acá Donde tienes que ser profeta En tu propia tierra Acá No es para irte Para que te diga Oh mira No, acá Acá Y con cosas simples Con otras cosas Que Como este Cristo hermoso Que ha hecho mi amigo Alejandro Carrizo Este Cristo Que tiene chilecitos Que Yo lo veo Y me emociono Tanto De ver Yo todas las tardes Me iba a caminar Mientras estaban haciendo Me iba a caminar Allá A verlo Como lo iban haciendo Este Cuando vivía acá Cuando terminaron Se inauguró Me acuerdo que fue Febrero Yo canté acá Estaba acá El escultor Y Y luego le compuse Una tarde Como hoy Una tarde así Como medio sondeada Como está ahora Me fui hasta allá Y Y no pude llegar hasta el Cristo Y no llegué nunca Porque Tengo asma también Y entonces No podía llegar Así que me paré Creo que la segunda De escaso Me quedé ahí De ahí admiré Todo el chilecito Y de ahí le compuse El Cristo del Porte Suelo Que También Lo canto Y se sigue cantando mucho Y lo canto mucho En las peñas Que tenemos allá en Córdoba ¿No? ¿Te parece que lo escuchemos Un poquito? Sobre todo para la gente Que nos está viendo A través del canal No sé Para quienes nos está viendo A través de la transmisión En vivo Que estamos Haciendo En nuestras redes De Facebook Para quienes no conocen A Cristina Velasco Porque siempre Siempre Hay algo nuevo Para conocer Escuchemos entonces A ver Un pedacito A ver si me acuerdo bien Porque me acompañan Los muchachos En esto No toco los cantos Hay Cristo del Porte Suelo Hasta tus pies Yo vengo A pedir por mis hermanos Por el pan de mi pueblo Hay Cristo del Porte Suelo De manos extendidas Imponente iluminando Todita nuestra vida Vengo subiendo Vengo subiendo Despacio Hasta ti Llego cantando Y te dejo En cada rezo La intención De mis hermanos Vengo subiendo Despacio Hasta ti Llego cantando Y te dejo En cada rezo La intención De mis hermanos Hay Cristo del Porte Suelo Vigia De nuestro pueblo Hay Cristo del Porte Suelo Vigia De nuestro pueblo Hay Cristo del Porte Suelo Hay Cristo del Porte Suelo Vigia De nuestro pueblo Hay Cristo del Porte Suelo Vigia De nuestro pueblo La 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 Es más largo, es más largo el término. Lo moché un poquito ahí. Cristo del Portezuelo. Y el Cristo del Portezuelo es una de estas renovaciones, estas transformaciones que se han hecho del paisaje, que también es que nos han ayudado a apreciar nuestro propio paisaje, lo que se ve en el horizonte, el fama que se pone de un lado, más llegada hasta del otro. También necesitaríamos esa transformación dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro arte, para apreciarlo de una forma distinta. Porque a veces uno se aburre, a veces uno subestima la falta de espacios y demás, necesitamos esa transformación que nos genere lo mismo. Yo pienso que hace falta tener más contemplación y tener más apoyo de quienes tienen la posibilidad y el privilegio de estar dirigiendo una división de cultura, una división de turismo, de todo esto, de buscar todo este tipo de cosas para filmar, para hacer escuchar, para hacer un trabajo, para que sea realmente un turismo, como que sea realmente una industria, como son en otras provincias, para atraer a la gente. Hay mucha gente afuera que quiere venir, está desesperada por venir en Chilecito, no tan solo en los carnavales, en cualquier época del año. Yo misma he mandado a muchísima gente en julio y han venido por acá. Y se emocionan. No, quieren volver, quieren quedarse a vivir, no quieren saber nada de volver a Córdoba. Así que, no, por eso te digo que sí, eso es cuestión ya de contemplar desde cada uno, de ver qué podemos aportar como chilesisteños, qué podemos aportar nosotros también y que nos escuchen cuando uno propone algo, que nos escuchen y que digan, mira, se puede poner esto, 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 tengo tal tema, tengo tal cosa, tengo esto. Y bueno, y así van saliendo las cosas, pero siempre, siempre uno está atento a este tipo de manifestaciones. Además, fíjate que tiene mucho que ver también nuestra Rioja con nuestros caudillos. Yo hace muy poquito tiempo, hace dos meses, me hablan para una filmación de Facundo Immortal, que es un gato que le he compuesto, junto con Quique Álamo. Quique Álamo no es el de la Rioja, sino a mi marido, el viejo, que trabajó acá en el área municipal. Y fíjate que eso ha sido aburrido por la Presidencia de la Nación. Y fíjate lo que son las cosas, yo no tenía idea, porque la posta de Cinsacate es el lugar donde cuando lo matan a Facundo, lo llevan ahí y ahí tiene su primera noche de novela en esa capilla, en la posta de Cinsacate, que está pegadito a Jesús María. Entonces, ahí empecé a ir siempre, bueno, hasta que canté a este gato en una charla informal que hubo sobre Facundo, que me interesó porque me había enterado que se daba esto. Y bueno, gracias a Dios que fui ahí y les ha gustado a la gente el tema y me han propuesto grabar un video. Lo pueden ver, está en YouTube, se llama Facundo Inmortal. ¿Se parece que lo escuchemos un poquito? Bueno, a ver, a ver. Él sabe que la historia algún día hablará de su coraje y sueños de unión nacional, que aunque a muchos les cueste, al fin llegará, Barrancayaco espera al hombre inmortal. No se preocupe, amigo, que nada va a pasar, todavía no ha nacido el que mate a este general. Santos Pérez aguarda sin gloria ni piedad, en tu luma están reunidos los hermanos reinaje. La muerte viene a caballo por el norte de Córdoba, si supieran que a Facundo jamás mataron. Facundo Inmortal en la voz de Cristina Velasco, que está como nuestra invitada en la tarde-noche de hoy de CNC Noticias. La verdad, hermano, creo que Facundo es uno de nuestros grandes e inmortales, vale la redundancia, próceres junto con el Chacho. El Chacho, y también, ¿por qué no? Varela, que también ha estado en la causa, en la misma causa, y se habla sobre el latinoamericano que no llega, espero que una vez llegue, hoy viendo las noticias no te das cuenta que no sé dónde estamos. Trata de tener fe en todo eso. Y bueno, también le escribí un tema a Varela, hablando de todo este tipo de cuestiones para sacar su figura también allí. Porque yo veo que muchas veces en la escuela, si bien él era catamarqueño, muere en Chile, pero vivió en Guandacol toda la vida. Y toda su familia estuvo en Guandacol. Y peleó por una causa terrible. Sí, por supuesto, y peleó todo, todo, su economía, su familia, peleó todo. Y bueno, estuvo el culoso en Chile. Hiciendo canicero, en una calesería la intenté, en una calesería allá. Eso me entero cuando fui a Chile a cantar. Sí, ahí se cierra toda la historia de Varela, que se hace, se llama el título, Varela. Y la presenté en la Chaya, fíjate, en la Chaya canté ese tema, canté dos chayas y ese tema Varela, porque quería ver cómo peleaba en la rioca también esta figura sobre la historia de los tres caudillos, y bastante bien y muy, muy aceptada, gracias a Dios. Y creo que también es una de las figuras que está siendo rescatada cuando uno habla de los caudillos, son siempre... Claro, sí, ¿qué te parece? Si nos tratamos de Vargas, tiene mucho que ver con su presencia, su figura. Por eso te digo, no es tan solo que, porque no sea riojano, estuvo, yo lo considero guandacolino, estuvo viviendo en guandacol muchos años, con su familia, sus hijos, tuvo que dejar abandonar a sus mujeres, sus hijos, por causas que tenían que ver con estos enfrentamientos que había, ¿no? Pero, hermosísima la presencia de este hombre nacido en Guaycama, en la provincia de Catamarca. ¿Te parece que escuchamos un poquito...? Ah, bueno, dale, sí, me encanta, esa es una de las amas que... Esa es una de las últimas amas que hay que toda Varela, ¿eh? No, 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 no... Tenga, tenga cuidado, mi amigo, no me hable así de Varela... Lo vamos a bajar porque el asma, mira, me está matando. Bueno, puede ser, ahí está. Perdón, mil perdones. No, el asma está así, ¿bien? Cristina Velasco está con nosotros Y en vivo Por eso estamos haciendo esto Por radio, por televisión Ah, Varela Tenga cuidado mi amigo Preciso es que usted lo crea Atravesando los Andes Viene Felipe Varela Y con él muchos chilenos Aquí más gauchos lo esperan Medina y Salazar Guayama y sus laguneros Chumita es el Arauco No sé sentir de su pueblo Hasta el final defendiendo La dignidad de este suelo A las cargas del izondo Sufrieron los santiagueños Y aquella zamba de Vargas Cagando gritos y truenos Desde entonces los riojanos Nunca olvidaron su sueño Tenga cuidado mi amigo No me hable así de Varela Porque en octubre allá en Salta No hubiera dado pelea No hubiera dado pelea Pero la infamia cobarde Quiso que sangre corriera Y se murió allá en Antoco Y se murió allá en Antoco El que en Guayama naciera No fue bandido asesino Como sobre él se mintiera Fue un buen guantacolín Fue don Felipe Varela A las cargas del izondo Sufrieron los santiagueños Y aquella zamba de Vargas Cagando gritos y truenos Desde entonces los riojanos Nunca olvidaron su sueño Perfecto, hermoso Estamos con Cristina Velasco Que acaba de interpretar una zamba A nuestro héroe riojano Felipe Varela A este gran catamarqueño Acarenciado en la rioja Sí, Varela Es una de las últimas zambas Que hay compuesto para los caudillos Tengo una chaya y un chacho Que no me la acuerdo bien de la letra Así que no me hagas cantar Que no la voy a cantar Es increíble como a nuestra historia También va fluyendo A lo largo de todas estas letras Es importante Eso es parte de la cultura Y del folclore ¿Entendés? Por eso es que te digo No hace falta un árbol Una piedra Unas campanas En lo que se te ocurra Pero cantarle Con nuestro sentimiento Y que sea parte De toda la historia del pueblo ¿No? Como este olivo Del centenario Se está secando No lo sabía El de Aguasta Por ejemplo También Alguien le cantó A eso Que es patrimonio Dice ya De la humanidad Que eso está Están muy lejos Claro Justamente te iba a preguntar eso ¿Qué creías que hacía falta? ¿Qué hay que cantarle más? Para recordarlo Para volver A traerlo ¿No? A nuestros días ¿De qué nos estamos olvidando? ¿De qué? ¿De cosas? De cosas De que veas En nuestra provincia De que estemos olvidando Y que sea necesaria una canción Al amor Al amor Volver al amor En serio A la unidad Volver A hacer Bueno Es que no se hace Ya se nace también Pero Tratar de mejorar cada día Como personas Y para engrandecer El pueblo ¿No? Para poder engrandecer Pero hace falta mucho amor Y basta ya De tanto egoísmo De tanta cosa Es increíble El egoísmo Que hay Este Hasta le puedo decir Que se yo Que lo noto Porque lo siento Lo veo No es que nadie me lo cuente Yo camino mucho Ando mucho Cuando voy por mi provincia También Este Saber dar la mano al otro Estar atento A las necesidades ¿No? Poner el Arriba del cuello El pie Si ves que te estás hundiendo Tirale una mano Hermano Hace falta amor El mundo Está gritando Amor A gritos Y lo estamos viendo Cada día En lo que está ocurriendo Que falta Y bueno Y cantarle Cantarle la vida Y cantarle Y pedirle a Dios Que nos dé la fuerza necesaria Para poder seguir En esta vida Que nos ha dado Que es una lucha Muy grande Y bueno Y hay que andar Hay que estar Enseñar a los hijos Enseñar a los nietos Enseñar A los que vienen Desde ahí Darles mucho cariño Darles mucho amor En fin Ya no sé De qué forma Es lo único Que sé hacer Pero que sí Lo podemos hacer De todos Eso está faltando No nos faltan Canciones sobran Faltan Muchas intenciones Muy buenas intenciones Son las que están faltando Me parece Y bueno Has hecho De todo en tu vida En que tu carrera Ha sido Muy prolífica ¿Consideras que tenés Todavía algo pendiente Algo por lo que quieras Seguir en la música? La música Seguir Hasta que Cierro los ojos Sí Lo que me queda pendiente Es un libro Que si Dios quiere Es un poemario No un libro Porque no soy escritora Solo tengo un poemario De sobre todo El interior de la Rioja A donde yo le escribí A Chilecito por supuesto A mi Rioja A los llanos Este oeste Norte y sur A todos los pueblos Le he compuesto algo De lo que conocí Y bueno Este Eso es lo que Eso es lo que Lo que me quedaría Sería ese poemario Nada más Pero la música No Yo no sé ni cocinar Pero sí sé Que tengo que agarrar La guitarra todos los días Porque si no Es parte vital de mi vida No estaría acá En estos momentos Si no fuera así Si no fuera por la música Si no fuera por la música Exactamente Y que Dios me dio la posibilidad Y la suerte Todavía me está dando Esta suerte De poder agarrar una guitarra Que puedo manejar mis dedos Que puedo cantar Que puedo expresarme En fin Y otra de las cosas Que estoy haciendo Es música para niños Que llevo ya un CD Pero llevo más de 130 canciones Para niños 13 CD grabados Con música infantil En Córdoba Con algunos colegios Y bueno Música para jardín De infantes Y esta faceta Este ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo fue que empezaste A hacer música para niños? Por mi hija Porque mi hija Es profesora de música De un jardín Y me dice Mamá yo presenté un proyecto Que no sé qué te parece Entonces me lo mostró Y era enseñar folclore A los niños chiquitos En ese colegio Y se lo aceptaron A partir de ahora Lo único que se va a dar acá Es esto Y bueno Empecé a componer temas Folclóricos Para niños Para niños Los temas Que te puedas imaginar Ya no sé más Qué inventar ¿Nos compartirías Alguna canción Que te acuerde? Ay que me acuerde A ver Sí Un chamamé Creo que me acuerdo De los abuelos Por ejemplo Que le canto De los abuelos Este A ver Me gusta la primavera Está el bote de la granja Qué sé Está Chaya y Cardón También Que es una chayita Que la tocan los chicos Por eso No la hace bien Venga la música A ver Me gusta que va con Va con Pantoneón Y va con guitarra Y va con todos Chiché A tomar la leche A tomar el té La abuela es un ángel Aunque alas no le ves Me da todos los gustos A veces me porto mal Pero sabe que la quiero Como quiero a mis papás Los domingos Por acá Por el parque Ir a pasear Con mi hermano Y de la mano Por el parque Ir a pasear Son papás De mis papás Son tan buenos Mis abuelos Guardo siempre Para ellos Amor Y me disoyetelo Eso es Sigue de vuelta Y se te pierda de nuevo Porque son cortitos Claro Son para niños Son para niños Es lo que me acuerdo Sí, esto está Lo hago por un grupo De músicos Que me acompañan Por eso casi No los toco yo Ni me acuerdo Yo los tengo Para que se graben Y no los cuerdos Se registren Y queda Hermoso también Y una buena Metodología también Para empezar A influenciar E incentivar A los niños A conocer Por supuesto A nuestra música folclórica Que ya se está haciendo Gracias a Dios En algunas escuelas Están comenzando A escuchar También que canten Que quiero que distingan Lo que es una chaya De una vidala De un gato De una chacarera Que es una zamba Por favor Eso es Es nuestro trabajo A los difusores A la gente que está En la radio No tan solo Movimiento De Yengue Yengue También pongan Música argentina Pongan nuestra música Nuestra música Riojana Que es muy rica La música folclórica Argentina Es muy rica Y la estamos dejando De lado Lamentablemente ¿Qué artistas Riojanos Recomendarías Para escuchar más? Riojano Riojano A ver ¿Sabes qué pregunta difícil? Bueno Aparte que tiene a Velasco No, no, no Mira Hay muy buenos cantores Como usted decía Pero de los que han grabado Porque por ahí Conozco chicos Que están cantando Pero que no han grabado nunca ¿Como quién por ejemplo? A mí me gusta Jorge Coria Por ejemplo De acá De Chilecito Yo tengo su disco Y lo escucho Ayer No sé yo No hace tanto Que los veo en la charla Únicamente Es que no hay mucha difusión Por ahí Porque son los conjuntos Los conjuntos Más que nada Este Pero me gusta Que por lo menos Hablen de la temática Riojana Y bueno Eso ya está Para mí ya está ¿Y algún artista joven Que has escuchado En estos últimos tiempos En el folclore? Escuché un violero Nada más Que es Leonel Guzmán Que me gusta mucho Un chico Nuevito Que salió Es impresionante Como toca la guitarra Es un jornalito Muy lindo Y cantor No sé Que no te podía decir No, no, no No lo Los muchachos Los nietos De Hoyola Están cantando Muy bien también No me acuerdo Como se llaman Los chicos De conjunto También me gusta Me gusta Pedro Pablo Toledo Que si bien No son jovencitos Es grandecito Pero tiene Una muy buena voz Y realmente Hace cosas muy lindas ¿No? Pedro Pablo Pedro Pablo Toledo Y bueno Que se yo Y de acá Me gusta Como te digo Me gusta mucho Escucharlo A este chango Al Jorge Me gusta mucho Me gusta mucho Como cantar Bueno Le mandamos un saludo Un saludo grande A todos A todos A los muchachos De esa negocia A todos los cantores De mi querido Y todas las mujeres También A Anita Anita Murúa Me gusta mucho Este Y bueno A los que están cantando Que no dejen de cantar Que sigan Y que la sigan Hasta la dormida Como siempre digo yo Que sigan Que no dejen de cantar Es lo más hermoso Sana Sana el alma Sana las penas Sana todo Cantar Y tocar alguna guitarra O cualquier instrumento Te puedo asegurar Que eso sana Y de verdad Sana de verdad Muchas veces Nos sentimos muy preocupados Por muchas situaciones Sobre todo En tus últimos tiempos Que uno viene Peleándola Como Como Dios Únicamente puede Pero Con la música Cantando Escribiendo Son como Cables a tierra Que te Darío Para que vos puedas Y la fe Que no se pierda Nunca la fe En Dios Para que se pueda seguir Y el amor Que es tan necesario Y el amor Como te digo Que lo que Es amor Nada más que amor Mira que es fácil Una palabra cortita Que encierra un montón de cosas Pero que no lo practicamos Generalmente Bueno Cristina Para irnos Despidiendo Algún último tema Que quieras compartir Con nosotros Te hablé de De Música para niños De música Con cantautora A ver De qué más he hablado De tantas cosas Que he hablado Ah De esta samba Que me gusta Esta samba Y yo quería cantar También ¿Por qué no? Cantar Una canción Que estoy haciendo Música Cristiana Música Católica ¿Qué es cristiana? Música para todos Cristiana Católica 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 Que se yo Al que le quiera escuchar La escucha ¿No? Estoy preparando Un material Para presentarlo Es un tema Donde Yo lo sentí Muy muy fuerte Porque Estuve muy Tuve un problema De salud Acá en Chedito Hace muchos años Hace 13 años Atrás Y bueno Gracias a Dios Me dio otra oportunidad De vivir Dios Entonces yo le hice Un agradecimiento Esa puede ser Y que la voy a incorporar Y se la dedico Para todos ustedes Amigos Por mucho cariño Y gracias Por este espacio Que me dan Gracias No, gracias a vos Por venir Siempre es un gusto Recibir artistas Y bueno Que sigamos Haciendo cosas Lindas ¿No? O mi Dios Que estás en los cielos Que vela por nosotros En la tierra En la tierra Yo te busco En las cosas simples Y allí estás tú Eres mi padre Padre, padre Ven a mí Te estoy llamando Padre, padre Te necesito Confío en ti Oh, padre Oh, padre Confío en ti Padre Eres mi padre bueno Que nunca abandonas Y siempre Siempre das tu mano Aunque a veces Ciegos No te sabemos ver Padre, padre Ven a mí Ven a mí Te estoy llamando Padre, padre Padre, padre Te necesito Te necesito Te necesito Confío en ti Oh, padre Confío en ti La maravillosa voz de Cristina Velasco Que está con nosotros acá en el estudio La verdad es hermoso poder realizarte esta entrevista Es hermoso poder compartir estos momentos junto a vos Una gran artista Muchísimas gracias Sinceramente es un reencuentro nada más Y estar con vos Compartiendo este momento Gracias a Pedrosa Gracias a Chingo Mi amigo por invitarme Y bueno, por supuesto feliz de estar con ustedes Muchísimas gracias, un beso grande Abrazo a toda mi provincia Abrazo a los yohanos, abrazo a Chilecito Que tanto lo amo y siempre estoy volviendo Bueno y te esperamos acá en el estudio Siempre, cuando quieras este paradigma Vamos a venir más completito Lo que sea, cuando quieras Es maravilloso poder estar acá con vos Cristina Velasco pasó por CNC Noticias Compartimos una muy hermosa charla Que vamos a estar compartiendo mañana En nuestro canal de Youtube Por favor pueden escribir en las redes Pedir más temas para la próxima vez Que venga ahí, te deseamos lo mejor en esta aventura Muchísimas gracias Y los invito a que vayan por Youtube Cristina Velasco, pero con S, no con Z Con S, Cristina Velasco Ahí van a escuchar todos los temas Como autores de este tema Que tengo ahí, con mucho cariño Gracias Cristina Velasco, una gran cantautora de nuestra región Pasó por CNC Noticias Transmite, Transmite Transmite